y qué onda parceros bienvenidos a dropper on limited y hoy me encuentro más emocionado que cualquier día porque porque acá he arrancado el vídeo he arrancado en el nivel 3 el intro que hice el vídeo fue en el nivel 3 fue en return to the webs ok parceros ok que acá acá es donde van a ver el comienzo de todo donde está la palanca donde está la palanca creo que si era este nivel si no estoy mal no me encanta cuando metro lea el propio vídeo cuando es que es que yo no lo tengo todo calculado pero bueno bien improviso en la mayoría de veces improviso pero bueno este si era muy sencillo tirarme era muy fácil que nada que nada y este no recuerdo por dónde era que yo yo no sé no sé yo arranque el vídeo yo arranque el vídeo haciendo haciendo el nivel que más me había encantado de todos de dropper pero en esta parte sí que no recuerdo cómo era que lo tenía que lograr porque habían hay niveles que si los tenía hechos y otros no los tenía o sea simplemente fue que me salte vi los vi los niveles y llegué al nivel más ojo estamos en una eucaricia por favor parceros guardemos totalmente respeto que creo que no era acá no era acá donde tenía que ir y nada más este nivel pues era muy sencillo yo sé que arrancaba el vídeo con la parte una esmeralda no sé para qué funcionarán las esmeraldas en este en este en este mundo no sé no sé si serán recompensas pero bueno que la cojo la cojo y no sé voy a buscar el botón que he olvidado dónde era que los donde era que estaba tal vez tenga la misma la misma la misma forma donde se encontraba pero no no trata detrás estoy tratando en serio de encontrarlo pero no parece que no no puedo destruir los vídeos lo que me encanta de dropper unlimited es que en serio me pone a pensar dónde está todo el tiempo metido esos pinches esos pinches botones que se me pierden o sea es que no recuerdo dónde está me vendría excelente me vendría excelente si alguien me estuviera ayudando porque ya me cansé o sea acá incluso estoy buscando hasta en los techos pero ya me he cansado totalmente porque no encuentro ese me caí muy duro no encuentro ese pinche botón atención atención que he encontrado algo sospechoso en la capilla voy 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 a investigar qué es lo que hay que que no me había fijado en serio no me había fijado para nada en este sitio y acá o sea en verdad no he entrado no he entrado no he entrado ni la primera vez o sea para mí todo esto es nuevo espero que no haya nada raro o que al menos esté el botón a ver creo que me encuentro ese como en la campanita de la capilla bien que no hay nada no no hay nada en este sitio pero calma los parceros no pierden la fe ni no no la pierden porque acá estamos acá está el botón y hemos avanzado al siguiente nivel estamos en el siguiente nivel ok vamos a ver cómo se llama se supone que este es el nivel que yo quiero llegar al nivel 4 vamos vamos que no aguanto que lo hago al siguiente vídeo que no que no aguanto para el siguiente vídeo y es aquí donde estamos parceros es aquí es aquí donde quería llegar ok ok no fuimos parceros díganme que firme fue todo esto pero nada este nivel este nivel que espera una gran sorpresa lo voy lo voy a hacer cuando estemos en el siguiente episodio así que parceros que si les encantó este vídeo si les gustó ya saben lo que tienen que hacer hubo que estoy todo perdido parceros muchísimas gracias por haber visto esto ya saben compártanlo suscríbanse y denle like nos vemos parceros chau chau